Ay, Mayeli, ¿se acuerdan que Mayeli la mostramos haciendo, me quedo en causa, de Paulina Rubio? Ella dice que no, que ella no se droga, beber sí bebe. Ahora, la gente que está alrededor de Mayeli dice muchas cosas, y gente de confianza que hoy ya no está, dice muchas cosas. Por eso yo digo que Lupillo tiene que investigar sus hijos que están viendo y que está pasando dentro de la casa de Mayeli, porque ella mete tipos y tipos y tipos, y esos tipos quiénes son, como vimos, Edgar Torres, un montón de gente lisa. Pero vamos a ver cómo Mayeli se explica que ella es una mujer muy sana. ¿Por qué Rubio dice que te metes coca? ¿Qué? Cuéntame por qué te odian tanto, por qué el Rubio dice que te odian. Ay, no, qué hueva, en serio, claro que no. Ay, no, la gente, en serio, cada vez inventan más cosas. O sea, ahora que, ay, no, 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 en serio me da vergüenza. Les voy a decir en serio, a veces sí me da pena los chismes que dicen. O sea, más del programa Este Naco últimamente que, o sea, que lleva dos, tres años fregando conmigo. Sí me da vergüenza. O sea, de verdad hay chismes que sí dan pena. O sea, yo ya les expliqué muchas cosas, siempre, siempre estoy explicándoles cosas. Ya no les doy explicaciones porque ya me cansé, pero créanme que sí se me hace como bien mal pedo que inventen cosas. O sea, si realmente ese programa está tan seguro de lo que están diciendo de mí. O sea, ni siquiera les quiero contestar porque de esto van a sacar otra cosa. O sea, hacerme un antidoping de drogas y lo que sea, junto con la persona que me rete a hacerlo. O sea, de verdad, les juro. Yo estoy dispuesta a hacerlo el día que quieran. Lo puedo hacer público, lo puedo hacer en un live, lo podemos hacer cuando quieran. Yo no tengo ningún problema y no se merecen, o sea, en serio esto me da vergüenza. O sea, no se merecen ni explicaciones porque de esto van a sacar una nota, que esto, que ya rete, que no sé qué. Y sí lo hago, sí lo hago. Lo podemos hacer aquí. Aceptamos el desafío. En más, nosotros también nos vamos a hacer el análisis para que vean que nosotros también estamos limpios. Lo hacemos todos. ¿Lo hacemos todos? ¿Vamos, Mayeli? ¿Y vemos quién es quién? Los nacos también lo hacemos. Y lo paga este programa. Pero mira, nuevamente vuelvo e insisto. Nosotros no hemos hecho todavía ninguna investigación de Mayeli. Todo lo que nos hemos venido presentando, como ella dice, desde hace tres años. Y el día que la hagamos. Es lo que tú misma sacas en las redes, como este video. Vamos a darte respuesta. Con este video, que también vuelvo, no es una investigación nuestra. Empezó a salir en las redes que se te había capturado. Las redes la matan. Supuestamente haciendo algo ilegal. A ver, vamos a poner el video. Adelante. No les voy a contar nada porque muchas de ustedes que andaban aquí, andaban tirándome de feita en otras páginas. A ver, ya tocarse la nariz en cualquier artista es sospechoso. Y esto que hizo... A veces tienes un moquito. Por eso no hay que confundir. Miren, yo a veces uno sale del baño, en un baño público, en un restaurante, y te tocas así porque te pica. Y decía, y se dio un pase. Eso es lo que piensa el público, ¿me entiendes? Entonces, que te de cuidado. Usted ya decidirá con el video qué es lo que estaba haciendo. Que nuevamente vuelvo y repito. Me queda un causa. Nosotros no hemos hecho nunca una investigación tuya. Imagínate si realmente la hiciéramos como solemos hacer porque... Ahora, el boxeador le dio plata para los productos. Qué feo, sacarle plata a los hombres. ¿A poco le dio plata? Sí, claro, le dio plata la... ¿Cómo se llama? La ex del boxeador nos confirmó que vio los sellers, los emails del dinero que le dio a Mayeli. ¡Guau! Es una transacción, cuerpo por dinero. ¡Guau! Y cuánto dinero era, ¿no dijo? Dicen mucha plata, mucha plata. Por eso ya está tan enojada la julie. Porque dice, le está dando plata a esta señora Nakayeli para los productos, eso, puro polvo. Mucho polvo, ¿eh? ¡Guau! ¡Qué fuerte! Pues vamos con Natalia Jiménez, comadres, porque habla de que su ex... ¿Se acuerdan que ya le habíamos comentado? No le permite que venga su hija a México. Digo, esto tristemente, yo me imagino que lo que le debe dar de argumento es, por lo peligroso y que no hay, a veces, ley. Digo, pues nosotros, todo lo que aquí les informamos. Pero esto, pues, ya ha escalado a un nivel muy fuerte entre esta expareja. He tenido, pues, dificultades para poder viajar con mi hija a México, porque, pues, mi exmarido no le parece que mi hija venga a México. Este, no le parece, no sé, por razones personales, digamos, no le parece que mi hija venga a México conmigo. Y, pues, lastimosamente, cada vez que quiero venir a México con mi hija, tengo que pedírselo a él, y si me dice que no, tengo que llevarlo a la corte, para conseguir el permiso. Sea lo que sea lo que piense la gente, de que yo me vaya de aquí, sea lo que sea que aquel diga de mí cuando yo me vaya, sea lo que sea las repercusiones, haz lo que tengas que hacer para salir, porque nadie lo va a hacer por ti. Yo era una droga adicta, y al final lo que se demostró fue todo lo contrario. Se demostró que él, que tenía problemas de droga, será él. He demostrado, ¿eh? Con test y todo. A mí me cortaron el pelo, me lo llevaron a un laboratorio, me checaron, yo no tengo nada, yo no me drogo, es que no me gusta. Es que yo ya estoy así, natural. Yo no necesito. Y en cuanto al trastorno bipolar, que decía que yo tenía, es un insulto muy común que nos hacen a las mujeres, que decimos las cosas como las queremos. Bipolares, histéricas, locas, todas. Y eso, bueno, pues es difícil para nosotras. Si se puede salir de cualquier situación, no importa que tan grave sea. Y a veces cuando uno tiene que admitir y decir, ¿saben qué? Pues la c***, ¿sabes? He hecho de mi vida un desastre y, pues mira, tienes que también responsabilizarte de las cosas que haces tú, ¿sabes? Es muy importante. Yo veo todo ese esfuerzo que yo puse en vivir la vida que yo quería y que de repente me la arrebataron. Ahí, el día que yo me di cuenta fue el día que yo tuve a mi hija. Yo tuve a mi hija, ¿sabes? Y dije, yo a ella le quiero dar la madre que merece. No esta versión. Esta versión de madre no le va a servir a mi hija. Qué drama, pobre. Sí, fuerte, pero hay que hacer una encuesta. Comaritas, ayúdanos, por favor, Jerry. Digo, porque hay motivos de sobra para que él no permita que el hijo de ambos vaya a México. Pero, ¿qué opina la gente? Debería de darle el permiso porque al final la madre está trabajando. Y siempre en México le va muy bien. No es que vaya a un viaje de promoción. Se avienta meses a veces en México. Aparte te digo, Lisa, pasar te puede pasar cualquier cosa en cualquier lugar del mundo. Eso es la verdad. Es una estupidez. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala. Porque somos los únicos que les decimos sin miedo. Y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto. Sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compartete. Ven al bombardeo de lunes a viernes. En la brújula de la farándula. Chisme. No like. Y campanita. ¡Tan, tan! Premianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes.